Salve amigo, sé que tú querés tenerlo conmigo Ya con insolación, subiendo la presión Tu cuerpo sintió esta sensación Pone mi término en la pica pirapata Porque sabe que yo traigo una fiesta de controlar Sé que tú lo cierres, más que no me lo llegues Escúchame mi cerebro y tú verás Júve la temperatura, esta noche es locura Que te enfoque de locura Júve la temperatura, esta noche es locura Que te enfoque de locura Mami va a muestrar el calor Ven camina mambichura, que te apetece locura Véngame a la calle, para ponerte en malatura Tú sabes que te ricas así es, no te llevo por lo que dice la gente Levanta la mano mami, que sobra y yo lo hago a la gente Júve la temperatura, esta noche es locura Que te enfoque de locura Que te enfoque de locura Mami va a muestrar el calor Júve la temperatura, esta noche es locura Que te enfoque de locura Que te enfoque de locura Mami va a muestrar el calor Tú sabes, sencillo y natural Profección, este día es para ti, ok Tú sabes, tú me conoces, así es sencillo Por eso te digo, mira mami, está subiendo, subiendo, subiendo La temperatura, tuya, ok Ya Se te hace unido, sin que se quede, por favor Seguro que no Voy a regalarte lo que es para mí Yo sé que tú quieras, sabes que te conviene Escuchar en mi temperatura, tú no te mueres Tú de la temperatura, tú de la temperatura Pues todo quiere ser locura Que te enfoque de locura Que te enfoque de locura Mami va a muestrar el calor La vida que te enfoque de locura Sube la temperatura La temperatura Que esta noche es locura Que te enfoque de locura Que te enfoque de locura Mami va a muestrar el calor Oh yeah Be very nice, extra niñas Y un trigo, mochi con él Soluciones especiales de Canadá Oh, tú sabes Tienes que sentirlo como tú quieras, mami Tienes que moverte a tu manera Por eso voy a sentir y de cura Mami va a muestrar el calor Mami va a muestrar el calor Sube la temperatura Bravo Muchas gracias